Para el ensayo del día de hoy vamos a utilizar kit para la medición de demanda química de oxígeno preparado en cubetas, una transfer pipeta de 5 mililitros, las puntas de la transfer pipeta, una gradilla para descansar las cubetas, un bíquer con agua en el que vamos a desechar las montas utilizadas, el agua residual al que le vamos a medir la demanda química de oxígeno y por último un termorreactor. Para introducir las cubetas en el termorreactor debemos utilizar únicamente el papel que viene dentro del kit, si rotulamos otros papeles se pueden quemar en el termorreactor. Tomamos la cubeta que viene preparado en el kit, la transfer pipeta con 3 mililitros y procedemos a tomar la muestra. Tomamos la muestra, 3 mililitros de agua residual, destapamos la cubeta y vertemos allí el agua. Lo que tenemos aquí es una solución de dicromato de potasio, una solución digestiva. Inmediatamente echamos, la cerramos y la vamos a batir. Aquí dentro se produce una reacción exotérmica, entonces se libera mucho calor de la mezcla del agua y la solución digestiva. Por eso se debe utilizar esta toalla para evitar quemaduras. Se pone a descansar la mezcla sobre la gradilla. El termorreactor, el que vamos a cola de acción, tiene que estar a 148 grados celsius durante dos horas. Entonces como solo vamos a utilizar uno de los dos bloques, seleccionamos el bloque y vamos a insertar con cuidado la muestra allí. Allí ya está aumentado la temperatura hasta llegar a los 148 grados. Cuando termine va a sonar una alarma que nos indicará cuando empiecen a correr las dos horas. Tenemos que tener un blanco o una referencia. Este lo realizamos pero con 3 mililitros de agua destilada. Primero tomamos el blanco para tener una unidad de referencia. La celda la tenemos que limpiar para evitar que la suciedad o las huellas interfieran con una correcta medición. Secamos con toalla de papel e introducimos el tubo. Cerramos e indicamos que el cero es la referencia porque se hizo con agua destilada. Y tomamos la muestra la cual vamos a medir. Nuevamente repetimos el proceso. Limpiamos la celda con agua para evitar la interferencia de algún tipo de sucio en la medición. Y secamos con una toalla de papel. Secamos el tubo y lo introducimos. Introducido el tubo presionamos el botón de medición. Limpiamos la celda con agua. ¡Viva elasında! ¡Viva elледijo!